Para incrementar el trabajo de las mujeres emprendedoras de tejidos de Huari, Chavín y San Marcos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del programa Impulsa Perú, otorgó 142 certificados de competencias laborales. Del grupo de diplomadas, 54 fueron entregadas a las integrantes de mujeres tejedoras del Proyecto de Desarrollo Textil a Palito y Crochet de San Marcos, financiado por Antamina, que agrupa a más de 400 mujeres distribuidas en 12 centros poblados de San Marcos. Este proceso se ha desarrollado en dos etapas, una que ha sido la etapa de la prueba de conocimiento y la prueba de desempeño, la parte práctica, en base a las calificaciones que han obtenido, pues obviamente han resultado ser competentemente laboral y hoy en día están recibiendo su certificado para ser reconocidas formalmente. Sí, es que me va a valer también. Sí, me impulsa para que siga adelante, para que saca a los socios adelante. El objetivo de esta certificación es formalizar la experiencia informal y apoyar las iniciativas productivas y promover el consumo interno y desarrollo empresarial. La certificación va a ayudar a la credibilidad, fortalecimiento y confianza y mejorar el tema de la calidad de los productos. A nosotros no nos llegaban anteriormente lo que eran pedidos para la exportación, que no nos llegaba así directamente, pero gracias a esta certificación que nos va a llegar directamente, ya no por terceros. La evaluación fue realizada por la entidad certificadora Aini Desinlab, que es especialista en el rubro textil. Tiene un valor oficial respaldado por la medicina de trabajo y respaldado por, en este caso, la empresa Aini, quien represento. Es una certificación que llega cada persona, por más que no haya estudiado en un instituto o como carrera técnica en el oficio de tejedor, tiene todos los conocimientos necesarios para poder ejercerlo y por ende puede ser contratado a cualquier empresa que lo requiera, porque tiene un certificado que respalda su experiencia. Estamos agradecidos de habernos valorado como artesanas que somos.